Pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza de que nunca, además seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Entonces, el presidente Trump pues tiene su forma de comunicar, pero lo que hablamos en la llamada esencialmente es esta estrategia y le planteé esta caravana de la que usted habla en su publicación, pues no va a llegar a la frontera norte porque México tiene una estrategia.